No es el futuro, es el presente. Son robots que ya se emplean en empresas o con fines sociales. Se han visto hoy en las Jornadas Nacionales de Robótica, que por primera vez se han celebrado en Valladolid. Pero la tradición no desaparece en este taller. Están creando los trajes históricos que se verán en la recreación de la llegada en el siglo XIX del Duque de Wellington a Boecillo. Será en esta localidad a finales de septiembre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Crisis morada en Valladolid. Los tres concejales de Sí se puede Valladolid se desvinculan de Podemos. Todos aseguran que las discrepancias con el partido que lidera Pablo Iglesias a nivel nacional son tantas que no pueden continuar unidos y seguirán como sí se puede Valladolid, pero de forma independiente. Algunos decidieron quedarse en los eslóganes y arrinconarse en posicionamientos cada vez más sectarios y alejados de la gente común. Apenas llevábamos tres meses dentro del ayuntamiento cuando recibimos un ataque sin precedentes de infamias, injurias y calumnias, tanto a nivel personal como políticos. Con una campaña mediática en contraalimentada por supuestos compañeros de partido. Hoy se ha inaugurado la nueva sede de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales de España que desde ahora se ubica en Valladolid. Aquí se realizarán actividades a nivel nacional y desde aquí saldrán las reivindicaciones del sector que enseguida escuchamos cuáles son. Los vecinos de Medina de Río Seco han podido comprobar de forma práctica que sienten las personas ciegas en su día a día. Han recorrido sin ver este circuito de movilidad organizado por la ONCE y también han aprendido a ayudar a los invidentes. Si se puede Valladolid se desvincula de Podemos, el partido que lidera Pablo Iglesias a nivel nacional. Las dos formaciones tienen fuertes discrepancias internas y por eso han decidido emprender caminos por separado. Emocionada, triste y abatida. Así ha comunicado Charo Chávez que ella y sus dos compañeros de Si se puede, en el Ayuntamiento de Valladolid y en la Diputación Provincial, toman esta decisión. Nuestra desvinculación como militantes y miembros de Podemos o mejor dicho de su organización. Han presentado su baja en el partido que lidera Pablo Iglesias porque aseguran que están sufriendo un calvario interno. Algunos decidieron quedarse en los eslóganes y arrinconarse en posicionamientos cada vez más sectarios y alejados de la gente común. Apenas llevábamos tres meses dentro del Ayuntamiento cuando recibimos un ataque sin precedentes de infamias, injurias y calumnias, tanto a nivel personal como políticos. Con una campaña mediática en contra alimentada por supuestos compañeros de partido. Dicen que desde dentro mucha gente les ha estado boicoteando su trabajo y eso les está generando desprestigio personal y político. Y los máximos responsables del partido en la región lo saben y no toman medidas. El Consejo Ciudadano a nivel regional, el secretario Pablo Fernández, hasta un cierto punto, a partir de un momento dejó de atender nuestras comunicaciones. No ha habido interlocución posible. Creen que detrás de todas las piedras que les han puesto en el camino hay intereses de compañeros con aspiraciones políticas y económicas por ocupar sus puestos. Aseguran que todavía no han pensado si se presentarán o no a las próximas elecciones municipales. Y en caso de hacerlo, si lo harán con su marca, si se puede, o formando parte de otro partido. Aún faltan por conocerse cargos de la nueva ejecutiva del gobierno central. Hay varios nombres que se barajan para la delegación y nuevas informaciones que apuntan a Javier Izquierdo como el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras. Nadie me lo ha confirmado. A mí me da que es cierta. Creo que es cierto que Javier se va de secretario de Estado. Cosa que es una buenísima noticia para Valladolid, sin ninguna duda, y para Medina del Campo, puesto que las relaciones con Javier son muy estrechas a todos los niveles, tanto de la alcaldía como desde la diputación y demás. Puede haber novedades pronto sobre las obras de reforma del Hospital Clínico de Valladolid. El consejero de Sanidad ha asegurado hoy que en breve se licitará la redacción del proyecto de la segunda fase de construcción. Estamos trabajando también, y yo creo que se materializará muy pronto, en derruir un edificio antiguo que nos permita retomar esa segunda fase de construcción. Primero, el edificio de consultas y, en segundo lugar, la actualización, la ampliación y la mejora de las instalaciones de las unidades de hospitalización. Mañana se abre un periodo de 30 días para presentar alegaciones al estudio informativo del nuevo puente de Cabezón de Pisuerga. El proyecto está a expensas de estas alegaciones que se presenten y de la evaluación del impacto medioambiental. 52 vallisoletanos se quedaron ayer en tierra al cancelarse un vuelo que les iba a llevar a Canadá en un viaje del Club de los 60. Estos paquetes dependen de la Junta de Castilla y León y hoy la portavoz ha asegurado que ha sido un imprevisto habitual cuando se viaja. Entiendo que hay retrasos en los aviones y hay cuestiones que nos pasan a todos cuando viajamos. Lógicamente, cuando se viaja con el Club de los 60 son vuelos internacionales y que a veces sufren retrasos. Pero creo que cogerán el avión si no lo han cogido ya y volarán a Canadá sin ningún problema porque no había ningún otro problema. Esta clínica, ubicada en la calle de La Zanzona, en Valladolid Capital, ha cerrado sus puertas dejando a centenares de pacientes sin atención odontológica. Al parecer, la empresa, que pertenece a un grupo de la comunidad valenciana, está pasando por graves problemas económicos. También ha cerrado el centro que tenían en Segovia y en otras ciudades españolas. 300.000 personas en toda España podrían verse afectadas por este caso y por eso Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso. Además, el juzgado de Valladolid ha abierto diligencias por una denuncia por presuntas malas praxis. Esta mañana se ha inaugurado en la capital la nueva sede de la Coordinadora de Bomberos Profesionales de España. Se ubica en Valladolid, en las dependencias del antiguo colegio Pío del Río Ortega. Desde aquí, la Plataforma de Bomberos pretende centralizar sus actividades y también reclamar al Ejecutivo Nacional una ley reguladora. De Huesca, a Valladolid ha trasladado su sede la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales a nivel nacional. Un punto de encuentro más céntrico para los asociados donde poder impartir formación, realizar distintas actividades y también reivindicar una ley reguladora para el colectivo. Los bomberos hoy en día estamos sin regularizar. Pasa aquí en Castilla y León, pero está pasando en todo el territorio nacional. Y lo que es de base es tener esta ley que regularice un servicio tan esencial como son los cuerpos de bomberos. Y lo necesitamos. Lo necesitamos con garantía tener una ley para dar mejor servicio al ciudadano. La nueva sede que ya se ha inaugurado se ubica en las inmediaciones del antiguo colegio Pío del Río Ortega de la Capital, donde también se encuentra el Centro de Educación Especial El Corro para Personas Autistas. Desde el Ayuntamiento plantean adecuar más aulas para otras asociaciones. Parece ser que se quieren ubicar una asociación de inmigrantes que están abajo por la zona de Pajarillos. Pero bueno, vamos a esperar un poquito también porque queremos abrir una puerta más directa a la calle y que tengan un acceso mejor. Entonces, bueno, pues yo creo que esperaremos un poquito. Este centro está abierto a acoger todo tipo de entidades responsables y con proyección en la ciudad. Cerca de un centenar de agentes de la Policía Local de Valladolid ha recibido hoy formación para saber cómo actuar correctamente ante situaciones en las que están implicadas personas con discapacidad intelectual. Es un manual de procedimiento al que también tendrán acceso los colegios de abogados. El primer paso es identificar a las personas con discapacidad intelectual y después aplicar el protocolo de actuación ante distintas situaciones. Cuando tienen un problema, si son víctimas de un delito, sabiendo cómo transmitirles la información necesaria sin caer en una sobreprotección, utilizando un lenguaje claro y sencillo, pueden ser objeto de discriminación, de delitos de odio, de bromas o de cualquier incidente por parte de personas poco civilizadas. Decir que, como también pueden incurrir en ilícitos penales, en estos casos tienen unos derechos constitucionales de los que estamos obligados a hacerles conocedores y ahí tenemos mucho donde actuar para garantizar esa igualdad de derechos y esa seguridad jurídica. Pautas que forman parte de un manual de procedimiento que han podido conocer los agentes de la Policía Local de Valladolid con el objetivo de lograr la inclusión social de este colectivo, una formación que también se va a trasladar a los colegios de abogados de la comunidad. Pretendemos llegar a cerca de 500 operadores jurídicos y policiales en toda la región. En Valladolid, cerca de un centenar de agentes locales ya conoce esta guía que establece una actuación eficaz y respetuosa hacia las personas con discapacidad intelectual. Y más de un centenar de niños han aprendido hoy en Medina de Río Seco a ayudar a desplazarse a personas ciegas. Además, han experimentado en su propia piel lo que sienten los invidentes día a día gracias a un circuito de movilidad organizado por la ONCE que han realizado con los ojos tapados. Tu amigo Arturo está ahora con el antifaz, así que no ve nada, y tú tienes que acompañarle. Tenemos que ir delante de la persona a la que acompañamos. Y así comienza la aventura de moverse sin ver, algo que viven a diario las personas invidentes y que los vecinos de Medina de Río Seco han experimentado gracias a este circuito que ha preparado la ONCE. Están haciendo prácticas para sensibilizar a las personas, ahora a los colegios en este caso. Subir las escaleras cuesta un poco, pero al bajar da mucho miedo, depende del compañero. Es muy chulo porque cuando subes los escalones da un poco de miedo y parece que te vas a caer, pero yo ya me he caído una vez. Además de guiarse gracias a un compañero, han utilizado material auxiliar como el bastón. Si tú eres ciego y tienes a un compañero y un bastón, pues tú tendrías que ir moviendo el bastón en cruz para ver, para notar si hay algo ahí. Y han aprendido a ayudar a desplazarse a una persona invidente. Que no se chocara, que no se cayera. Ella me tenía que agarrar así. Cuando vas con los ojos tapados, pues se siente más difícil que cuando le guías. También han conocido cómo estudian los niños ciegos y qué herramientas utilizan para la vida diaria. Han utilizado lentes de aumento o han tenido un primer contacto con el braille, gracias a esta exposición interactiva. Hoy es el Día Mundial del Pepino y una marca de Ginebra ha decidido celebrarlo así con unos cajeros que al introducir pepinos se consiguen pepinomonedas, que equivalen a monedas de dos euros y que se pueden canjear en los establecimientos participantes en esta iniciativa. Por primera vez se celebran en Valladolid las Jornadas Nacionales de Robótica. Participan más de 80 investigadores y profesionales y se pueden ver desde robots sociales que nos pueden ayudar en casa a colaborativos que ya se están empleando en distintas empresas. Las Jornadas Nacionales de Robótica han elegido como sede para celebrar su novena edición la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid. Ponencias, investigadores y talleres descubren las últimas novedades en este campo. Los retos son la integración de los robots en las fábricas, la flexibilidad de esta integración, lo que es todo el tema de normativa. La Unión Europea está regulando cómo van a interactuar los robots, cómo deben interactuar con las personas, para hacerlos más seguros, más inteligentes. Encontramos robots colaborativos como este. Se utiliza para cualquier tarea repetitiva que haya en una industria, carga y descarga, o tareas que son ergonómicamente perjudiciales para algún trabajador. Lo que se trata es de no sustituir al trabajador con este tipo de robótica, sino que se le facilite el trabajo. También hay otros robots llamados móviles. Una plataforma móvil muy enfocada a investigación. Para muchos sectores, agricultura, monitorización remota, temas de seguridad, defensa, se establecen unas rutas y él puede incluso utilizar los recursos compartidos de la fábrica, pasillos, ascensores, cambiar de planta. Lleva unos láseres de seguridad que permiten que no atropelle a nadie, que no choque con nada y que se mueva con seguridad en un entorno laboral. Y los que más llaman la atención por su forma humanoide, los robots sociales. Van a probar cómo utilizar el robot en un entorno residencial, como en una casa. Como es un robot diseñado para interactuar con personas, van a ver cómo pueden utilizarlo. Algunos de estos robots ya son parte del presente. Otros, poco a poco, se irán incorporando en nuestras vidas. Pues tampoco nos olvidamos del pasado. Boecillo recreará a finales de septiembre la llegada del duque de Wellington a la localidad en 1812. Y ya están inmersos en los preparativos. Hoy hemos asistido al taller de costura donde realizan los trajes que lucirán los protagonistas. 45 vecinos de Boecillo se han apuntado de momento para participar en la recreación de la llegada del general Wellington a la localidad hace algo más de 200 años. En ese momento era el jefe de todos los ejércitos aliados contra la invasión napoleónica. La llegada del general Wellington a las tres ocasiones que pasó por aquí, por Boecillo. Se está realizando un estudio histórico para que no falte detalle. El vestuario es imprescindible y los vecinos están cosiendo los trajes típicos de la época con los que participarán en la representación. Paños, algodones, linos, colores tierra porque están haciendo vestuario pero de campesinos del pueblo. Esas señoras con las faldas amplias hasta el suelo, el chalequito, las camisas holgadas y los señores la típica chaqueta de corte recto, el fajín, el pantalón por la rodilla. A los vecinos les está gustando esta experiencia aunque algunos son novatos en esto de la costura. Es una experiencia muy especial porque yo jamás había cogido así una aguja para decirle hacerme un vestido. Estoy haciendo un chaleco, el chalequito de mujer y bueno le estamos adaptando porque cada una tenemos unas medidas. La recreación será a finales de septiembre y coincidirá con la cuarta fiesta de la vendimia de Boecillo. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Paña, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Enseguida vemos en la previsión meteorológica que por fin llega el buen tiempo y por eso vamos a proponer planes al aire libre para disfrutar de nuestra provincia este fin de semana. Por ejemplo, del Valle de los Seis Sentidos. Allí hacen una fiesta de bienvenida al verano. Habrá talleres de plastiarcilla, chapas, gincanas y para finalizar el día una actuación musical de Ladybug y otros personajes de su serie. También se puede visitar el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana. Se puede recorrer la finca en coche de caballos o en reata de burros y visitar las ruinas del monasterio, la exposición de ganado o vino y el palomar. Y hoy hemos conocido las actividades para celebrar la noche de San Juan a partir de las 5 de la tarde del sábado 23 de junio en la playa de las Moreras. Habrá exhibición de grafitis, muchas actuaciones musicales y por supuesto la hoguera. Y nos despedimos dándole la enhorabuena a los más del 96% de estudiantes de la Universidad de Valladolid que han superado la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Que pasen feliz noche. Adiós.